El gobierno convocó de urgencia este martes a Consejo de Seguridad ante la alarmante situación que claramente está viviendo el país. Se están presionando porque en la Asamblea Legislativa se muevan proyectos de ley en temas de seguridad. Pero ¿en qué consisten estos proyectos? Nuestro compañero Alfonso Hernández nos tiene los detalles. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les gustó en saludarles a esta hora de Telediario en directo acá en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, del Poder Judicial, precisamente en San José. El gobierno de la República convocó para este martes en horas de la mañana una reunión donde se involucren todas las autoridades del sistema de la seguridad de nuestro país, desde los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, también el fiscal de general de la República, el presidente de la Corte, el ministro de Seguridad Pública, por supuesto, y el presidente, para buscar soluciones a la grave crisis que vive nuestro país, que ya contabiliza 680 homicidios a este momento que les estoy hablando a todos ustedes. El presidente insiste en cinco proyectos de ley que están actualmente en la Asamblea Legislativa, uno de ellos que limitaría el poder de acción por parte de los jueces a la hora de determinar la libertad o no de personas vinculadas a actos delictivos. Pero hay quienes aseguran que esto se asemeja a la práctica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué dice el presidente ante esto? Vamos a ver la siguiente nota a continuación. El acto más reciente de violencia que dejó estupefacto al país entero el pasado viernes en Paraíso de Cartago, junto a la impactante cifra de 680 homicidios a este lunes, motivó la llamada a las distintas autoridades vinculadas con la seguridad en el país. En la convocatoria a casa presidencial manifiesta que buscará continuar el discurso de los cinco proyectos de ley estancados en la Asamblea Legislativa. Y llama mucho la atención el relacionado con el que cambiaría las condiciones en que un juez puede cambiar las medidas a un privado de libertad. Sienten los nacionales que los jueces son muy flexibles en la aplicación de las medidas. Yo pienso que son demasiado débiles, no son muy coherentes con las decisiones que toman. Y yo creo que la delincuencia se les ha venido por lo mismo. La policía hace su trabajo, pero los jueces lo liberan. Bueno, creo que deben de cambiar las leyes porque las leyes son muy viejas y ahora hay una delincuencia muchísimo más preparada. Y creo que las leyes que hay no son suficientes. El pasado sábado el presidente Chávez afirmó que no desea por esas y otras acciones se le considere o asemeje con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele por el tratamiento en temas de seguridad. Hay un país vecino, ustedes saben lo que hicieron ahí. Yo no violento el sistema institucional de Costa Rica, pero ese país vecino es Salvador, cambió a los jueces, cambió a los fiscales, cambió las leyes, etcétera, y bueno, han tenido los resultados que han tenido. Pero como me dijo un analista que dice, es que Chávez no es Bukele, ni él es Brad Pitt, está bien, yo no quiero ser Bukele. Sin embargo, en este apartado y desde la óptica del análisis político, esos proyectos marchan mayoritariamente huérfanos en la corriente legislativa. ¿Qué hacen los jueces con tener restricciones para liberar privados de libertad si en las cárceles no hay campo? Entonces, esto pasa por un tema que al presidente no le gusta, y es invertir, invertir en materia de infraestructura, no solamente carcelaria, sino en los programas que realmente vengan a ayudar a que esos privados de libertad, cuando tarde o temprano salgan de las prisiones, salgan con recursos para no tener que caer, reincidir, o de alguna manera haberse especializado en crimen. Pero incluso si estos temas son tomados desde la aplicación de la ley por sí sola, no es un proyecto el que debe impulsarse, sino un cambio a nivel constitucional. Las causales que tengan que ver con la peligrosidad de una persona están desterradas de nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchísimos años. Es decir, porque una persona se considere por parte de autoridades de policía que es peligrosa, eso no puede determinar que ningún juez de la República pueda determinar o pueda decretar una medida cautelar. Solo dos presupuestos convencionalmente establecidos son admisibles. Antes de este encuentro convocado para este martes, el presidente de la Asamblea Legislativa había establecido un llamado a reunión para temas de seguridad el próximo 14 de octubre. Habrá que esperar qué resultados tiene esta gestión por parte del presidente de la República. Lo cierto del caso es que ya el clima de inseguridad que se respira en nuestro país es definitivamente un tanto alarmante. Y lo cierto del caso es que faltan acciones puntuales y específicas quizá para poder frenar un poco esta situación que realmente preocupa a muchísimas personas o a prácticamente todo el territorio nacional. Esta es la información a esta hora. Ustedes continúan con más de Telediario Directo desde el estudio principal.